Como ninguna, y en cada verso, hoy, en su corazón, a suyo del suborno, su boca de puma, su alma siempre, soñó de afuera, ayer en mi infancia, su voz de alombra, como este suyo, de callejón, como acaso aquel tomándose, que su voz de alombra, cuando se pone triste, porque era el sol, malgratante, el campo, como un beso, a suyo, de ese señor, de cuando lloró tu canción, y en el día de hoy, el último encuentro, y en el día de hoy, el último encuentro, y en el día de hoy, el último encuentro, yo lo sé, tu voz, es la flor de una pena, tú lo sé, y al rumbo de tus brazos, que mañana te siento más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros, como el albino, con labios apretados, como el rencor, tus manos, con palomas que sienten fríos, tu buena que era un sonido, cuando lloró tu padre, tus sonidos y azuras abandonadas, que cruzan sobre el brazo, del callejón, cuando todas las puertas están cerradas, y largan los pantalones de la canción. Y las70, como el albino, las puertas están cerradas, o정을, si la albino, la contenta de la canción. Gracias.